La policía investiga los últimos casos denunciados en la ciudad. José Elio Alba, ¿qué es lo que dice el nuevo director de la FELC a propósito de estos? Nos encontramos con el director de la FELCC. Estamos con el coronel Gonzalo Medina, que nos da más detalles acerca de uno de los casos últimos que se ha realizado en la ciudad. ¿Cómo se desbarata esta banda de supuestos secuestradores? Bueno, ustedes deben saber que recientemente se ha producido el relevo de directores departamentales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En el intertanto, la fuerza policial, conformada por el JICE y el CEIP del Comando Departamental, han realizado una serie de actividades policiales, operativos, que han dado como resultado a desbaratar una banda de secuestradores y la recuperación, con libertad y totalmente sano, de un ciudadano ecuatoriano. Estos operativos han sido realizados, como les dije, por el JICE y el CEIP, dos organismos de investigación criminal de inteligencia que cuenta la policía. Esto con la finalidad de no dar trego a la delincuencia. Este caso está resuelto y los organismos de investigación criminal ya están realizando los últimos acontecimientos de orden policial a los efectos justamente de poner a disposición de la autoridad jurisdiccional competente. ¿Quiénes serían esta banda o cómo operaban ellos? Bueno, los detalles de este proceso investigativo y de aquello los conoce justamente el JICE y el CEIP. Perfecto, muchas gracias. Y otro tema que sucedió ayer, 5 y 30 de la tarde, en el barrio Chacarilla. ¿Qué avances hay en la investigación sobre los responsables de este atraco? Sí, tenemos imágenes, algunas imágenes que han podido captar gente que se encontraba en el lugar. El testimonio de la víctima, afortunadamente no ha habido víctimas fatales porque ha habido algún uso de arma de fuego. No ha habido víctimas fatales y tampoco se ha afectado al patrimonio de la víctima. Los delincuentes en el desespero de este ilícito simplemente se han llevado una bolsa con documentos que no contenía mayor valor patrimonial. Sin embargo, el hecho de connotación social merece que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por disposición del señor Comandante General y el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, pueda realizar múltiples operativos orientados justamente a la identificación de los autores, la captura de los mismos y posteriormente someterlos a disposición de la ley. En menos de un mes hay tres víctimas librecambistas atracados. ¿Se puede decir que es una banda organizada que está haciendo seguimiento a estas personas? Sí, estamos justamente realizando actividades investigativas en relación a este grupo delincuencial que tiene algún tipo de características similares. En próximos días vamos a tener resultados y van a ser ustedes los primeros en enterarse. Sin embargo, debe ser cierto también que mucho, mucho influye en la víctima participante. Esa persona que no prevé y por el contrario se muestra con cantidades de dinero considerables que llaman la atención de los delincuentes y son presa fácil de los mismos. La policía está realizando un plan reciente de reciente data, el TUCUI RICUI, del Comando General de la Policía y en todo Bolivia sistemáticamente realizan trabajos de prevención con patrullaje ostensible y patrullaje también de los organismos de inteligencia en horas muertas. Este patrullaje nos va a permitir contar con mayor presencia policial en todo el país a nivel nacional y en Santa Cruz por todas las calles de la ciudad. A esto se suma también el patrullaje inteligente y el trabajo de las cámaras de seguridad que son un aspecto importante. Eso le iba a preguntar, en el barrio Chacarilla hay cámaras de seguridad en la zona donde sufrió el atraco? Sí, existen algún tipo de cámaras, si no precisamente del CADI o del centro de videovigilancia. Hay también cámaras de personas particulares que, preveyendo su seguridad, han instalado cámaras a las cuales pone a consideración de la policía. Muchas gracias. Con esta información, Estudios.